Música Hubo uno que quiso por mi padecer y morir por mi alma salvar El camino rubento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar En la cruz, en la cruz mis pecados clavó cuanto quiso por mi padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó Él es todo ternura y amor para mí mi alma impura su sangre lavó Ya no hay condenación libre soy yo lo sé mi pecado en la cruz el clavó En la cruz, en la cruz mis pecados clavó cuanto quiso por mi padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó Me atendré al maestro jamás dejaré el sendero que el mismo trazó Y mis labios y mi alma alzarán su canción pues en todas mis culpas citó En la cruz, en la cruz, en la cruz mis pecados clavó cuanto quiso por mi padecer Con angustia la cruz fue el benigno Jesús y en su cuerpo mis culpas llevó En la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz Jesús resucitado está en el mundo hoy Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy Su tierna mano siento y puedo en su voz Encuentro donde quiera mi salvador Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor Jesús, Jesús, imparte salvación Jesús, mi corazón Contento voy, pues suyo soy Ganó mi corazón Por donde quiera miro, lo puedo contemplar Y si la angustia llena mi alma de pesar Yo sé que Cristo vive y al fin me llevará A la mansión del cielo donde Él está Jesús, 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 mi Cristo vive hoy Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor Jesús, Jesús, imparte salvación Contento voy, pues suyo soy Ganó mi corazón Alégrate, cristiano Tu voz levanta ya Tu voz levanta ya Y canta aleluya Al Padre celestial Nos trajo esperanza De eterna salvación Pues en su Hijo amado Hay redención Jesús, 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 mi Cristo vive hoy Hablándome, mirándome, conmigo va el Señor Jesús, Jesús, imparte salvación Contento voy, pues suyo soy Ganó mi corazón La tumba le encerró Cristo bendito Él al valle esperó Cristo el Señor Cristo la tumba venció Y con gran poder resucitó Ha vencido ya la muerte y el dolor Vive para siempre nuestro Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor resucitó De cuarta se escapó Cristo bendito El Señor destruyó Cristo El Señor destruyó Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó, ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Sangro mi soberano Dios, murió mi Salvador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Por mis pecados y maldad, Él en la cruz murió. Que amor, que gracia, que piedad sin par, así mostró. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Debe ocultar el sol su paz, cuando el Señor Jesús. Por la criatura en la cruz. Por la criatura en rebelión, humilde fue a la cruz. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz, el rostro encubriré. Con lágrimas de gloria reines tú, acuérdate de mí. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Más no con llanto pagaré la deuda de su amor. Mi ser entero doy telón, no puedo más, Señor. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué horror que por vivir pecado el Salvador así sufrió! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Santo, santo, santo, fuerte y clemente! ¡Gracias por ver el video! 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 En sus huellas en la tempestad, ¿quién puede tu providencia contar? Pues me das el aire para respirar, en valles y en montes alumbra tu luz Y con gran dulzura me cuidas, Jesús Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti Tu misericordia aceptamos Señor, creador nuestro amigo, fiel y redentor Mi Creador, mi Rey Te debo lo que soy De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy De amor la fuente es tu ley, en ti contento estoy Tu criatura soy, mi vida está en ti El don que me entregas hoy, más vale que el rubí El don que me entregas hoy, más vale que el rubí Señor que puedo dar, los cielos tuyos son Tu amor demanda sin cesar un grato corazón Tu amor demanda sin cesar un grato corazón Inspira mi alma, oh Dios, con celo y virtud Y alzaré a ti vivos en santa gratitud Y alzaré a ti vivos en santa gratitud Omnisapiente Dios, Rey que ordenas Omnisapiente Dios, Rey que ordenas Eterso por tu potestad Muestra tu amor desde el cielo donde reinas Danos tu paz Dios de eterna bondad Piadoso eres tú Y aunque este mundo Te ha rechazado Y desprecia tu Grey Tienes paciencia con el errabundo Haz que también obedezca tu ley Justo eres tú Señor Perdón pediste Por los que daban de muerte muy cruel Hoy te rogamos por los que debimiste Hoy cante y lleguen al Santo Virgen Te agradecemos hoy Hoy te alabamos Pues nos libraste de la maldición Por todo el mundo tus glorias cantamos Tuyo el poder Rey de la creación Nuestro sol se pone ya Todo en calma quedará La pregaria levantar La pregaria levantar Que bendiga la bondad De nuestro Dios Santo, Santo, Santo Señor 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 Cielo y tierra De tu amor Lleno soy Están Señor Lord a ti Ventura Oh Señor Dale ahora Sale ahora al corazón Dale Aquella dulce paz Que a los Tuyos siempre das Con plenitud Santo, 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 Señor Jehová Cielo y tierra de tu amor Lleno soy, es tan Señor, por ti Oh Señor, que al descansar, pueda en ti seguro estar Y mañana mi deber, pueda alegre y fiel hacer en tu lobo Santo, 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 Señor Jehová Cielo y tierra de tu amor Lleno soy, es tan Señor, por ti Baja el sol tras las montañas Y la tarde ya llegó Calma y quieta, cae la noche Otro día terminó Ya se fue con sus problemas Viene otro anochecer Más cercano está el día Cuando a Cristo he de ver Más cerca estoy Más cerca estoy De mi hogar Mi hogar celestial Más cerca del Edén A donde pronto iré Donde el gozo Dios es eterna Muy cansado el peregrino El fin tendría llegar Porque del trabajo arco Otra vez va a descansar Tan la vida en este mundo Que me toca afrontar Y las sombras de la noche Sé que pronto he de probar Más cerca estoy Más cerca estoy De mi hogar Mi hogar celestial Más cerca del Edén Donde pronto iré Donde el gozo Donde el gozo Es eterna Otro día en el viaje A mi hogar celestial Más cerca está el mío Laro como el cristal Ya el cielo se aclara Puedo ver su aura en luz, cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial, más cerca del edén a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. En el curso de este día nos cercó tu dulce amor, tu poder nos protegía y con cantos de loor. Te adoramos, te adoramos, oh divino Redentor, danos plácido reposo, este luego ven a oír. Cuídanos Señor mundoso, vela tú nuestro dormir, de peligro y acechanzas, tú nos puedes hoy cumplir. Óyeme Jesús divino, pido de tu bendición, en la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades, todas mis necesidades, han suplido, Señor. Díame el camino, limpia hoy mi corazón, cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar. Qué bondad de su justicia, vino el mundo a libertad. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. En la sangre del maestro, hay poder de salvación. Sanidad hay para el alma, y del mal hay protección. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Más, oh, cuánto limitamos por la débil comprensión. Su poder, su poder, su magna gracia, despreciando su grandón. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Jesús. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Él. Él nos llama con amor, no sigamos al Señor. Aleluya, aleluya, proclamemos su amor. Él nos llama con amor, promising Raheem. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Proclamemos su glor! Mantengamos la confianza en el Santo Redentor Y en la gloria redimidos cantaremos su amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Proclamemos su glor! ¡Aleluya! ¡Proclamemos su glor! ¡Aleluya! ¡Proclamemos su glor! Cruda tentación, bendice al buen Jesús. Marchando del empos hacia el heredén de Dios, bendigo al buen Jesús en la eterna mansión. Con alma y corazón, bendeciré a Jesús. Dulce es la canción de Laura Martín. Alivia cargas y aflicción, me trae paz divinal. Como la bella flor, busca del sol la luz. Mi alma así con gran ardor, te busca buen Jesús. Obras de luz me son dadas, Señor, a mí. Y es mi sincera aspiración usarlas para mí. Esta mañana, oh Dios, oye mi petición. Te elevo a ti, Señor, mi voz. En matinal canción. Condúceme, Maestro, por tu bondad. Y así jamás me falte seguridad. No puedo un solo paso sin ti andar. Oh, mi Jesús, sé siempre mi iluminar. En tu amor envuelve mi corazón. Y dale paz y calma en la aflicción. Que haya en ti reposo, allá en la cruz. Que siempre me halle cerca de ti, Jesús. Y cuando fuerte azote la tempestad. Y al alma desanime la adversidad. Condúceme, Maestro, por tu bondad. Y así jamás me falte seguridad. Oh, Dios, si he ofendido un corazón. Si he sido causa de su perdición. Si hoy he andado yo sin discreción. Te imploro perdón. Si he ofendido un corazón. Si he ofendido voces de maldad. Faltando en demostrar la caridad. Oh, Santo Dios, buscándote en verdad. Te imploro perdón. Si he ofendido un corazón. Si he sido perezoso en trabajar. Oh, si he deseado yo contigo estar. En vez de hacer tu celestial mandar. Te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador, dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. 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 En tu bondad derrama en nuestro ser divina claridad, propiosa bendición y santidad. Ven a las aguas vivas, ven, te llamo a tu Hacedor, oh peregrino vuelve a mí, desgraciado y mi amor, desgraciado y mi amor. A cambio nada me darás, deja tu posesión, mi paz en Cristo encontrarás, recibe el santo don, recibe el santo don. Tan libre es toda mi bondad y cuanto prometí, ven, prueba el néctar de mi amor, deleita tu alma en mí, deleita tu alma en mí. Oh pastor divino, escucha a los que en este buen lugar, como ovejas congregados, Te vendimos a buscar, ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, tu rebaño apacentar. Al perdido en el pecado, su peligro harán sentir, llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, al enfermo, pronto digna te acudir. Guía al triste y fatigado, al abrisco del Señor. Guía al tierno, a tu lado, buen pastor, con los pastos, con los pastos, de celeste y dulce amor. Oh Jesús, escucha el fuego y esta humilde petición. Ven, ven, oh Jesús, cantaremos, cantaremos, cantaremos tu benigna protección. Primera,ación, autor. Santísima, når penigna protección. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, Nos avive tu influencia, fe y amor, aumentanos. Da a las lentes luz divina y tu gracia al corazón Nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación Y que sobre todos venga en raudales bendición Tu pueblo jubiloso se acerca a ti Señor Y con triunfantes voces hoy canta tu lor Por todas tus bondades quedas en plenitud Tu pueblo humildemente te expresa gratitud Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar Tu siempre con los tuyos has prometido estar Los cielos te revelan rey nuestro y creador Sentimos tu presencia en nuestro ser Señor Oh Cristo te adoramos Te damos nuestro amor Oh llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor Impártanos tu gracia la vida celestial Que siempre te brindamos adoración leal Amén 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 Amén. 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 Espíritu de Dios, elejo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Amén. 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 Jesús es tu divino perdón, perdido, afligido se siente el hombre, más gracias oh Jesús por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con cel y con faro, nos guarda y nos protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo sea tu nuestro gran protector, contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh salvador. Amén. 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 En Sion Jesús hoy reina, alégrate mortal, y ve con devoción y fe al trono celestial. En Sion Jesús hoy reina, en gloria y majestad, benito poderoso, si su gloria proclamar. En Sion Jesús hoy reina, cual infinito ser, los mares y abismos él gobierna con poder. Oh, todo el universo, alabe al Salvador, proclamen de los pueblos cual amante redentor. En Sion Jesús hoy reina, el orbe es regidor, venid con regocijo y adorarle con fervor. Y ante su grandeza, venid con santa unción, venid y coronale rey con toda devoción. Unidos en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas, al frente de la cruz, rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Golgotha, derrota apareció, desde el sellado túbulo, en triunfo se cambió. Vencido está el maratron, dejado su poder, y el mortal su súbdito, ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe, autor de nuestra paz, ven, muéstranos, benévolo, tu esplendorosa paz. Y acepta el dulce cántico, de nuestra gratitud, por tu valiosa dádiva, de la eterna salud. Engrandecido sea Dios, en esta oración, alegres juntos andamos, dar gloria. Gloria, 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 al Dios eterna. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó, dar gloria, 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 al Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó, y siempre proveerá. Él hasta aquí nos ayudó, y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria ¡Salva! ¡Salva al pecador! 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 Calva al pecador! ¡Salva al pecador! Desde nuestro Dios vienen las tinieblas, viene oscuridad, masa y luz perfecta en tu claridad. Cristo ya la noche cierra, al turbado da solas. Nuestro error te confesamos, da reposo, calma y paz. Cuando el enemigo asalte y ande en torno destrucción. Que tus ángeles, oh Padre, den amparo y protección. Aunque no brega la noche, siempre vernos tú podrás. Vigilante sin cansarte, a tu pueblo guardarás. Si la muerte nos alcanza, en el lecho nuestro aquí. Que Jesús en su gran día, nos despierte en gloria allí. Señor, yo te conozco, la noche a su cerebro. Me dice desde lejos, tu Dios se esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llena. Te acercas y conozco, las orlas de tu manto. En esa ardiente nube, con que ceñido estás. El resplandor conozco, de tu semblante santo. Cuando al cruzar el éter, el agua que ando vas. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas. El repentino trueno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las centellas. Tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. Quien ante ti parece, tienes en tu presencia. Más que una arista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia. Tu alfombra y firmamento, la eternidad tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora. Mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Pero mi lengua cada, porque mi mente ignora. Los cánticos que llegan al gran lengua en Jehová. Mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Se turba el alma, con su esplendor. Su voz, su leve, el misterio impone. Y siente a Dios el corazón. La nube lenta que cruza el espacio, y el mar que eleva su clamor. La flor y el agua, y el monte soberbio, le cantan himnos a su Dios. Le cantan himnos a su Dios. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz, y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel, que en alto puso el sol. En la pradera el café, en playa el caracol. El mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor, la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor. ¡Oh, al oscurecer! Tus glorias proclamadas son, por cuanto aquí se ve. La flor, la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo hoy, todos allí estás. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, con formas y pensar. Él hizo el sol y la revol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegres son. Del ruiseñor que al creador, que eleva su canción. El mundo es de mi Dios, y en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil, declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Para vencer por su poder, con la obra de la cruz. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. ¿Habrá su�te, jamás lo piggy som9 y todo mi Dios. Band de el mundo alrededor. Sólo Dios los ha montado. Y ninguno le ha faltado. Entre todos cuantos son. Entre todos cuantos son. Sabes cuántas mariposas jugueteando al sol están Sabes cuántos pececitos en el agua saltos dan Dios a todos ha creado, de la vida el gozo ha dado Para disfrutar su don, para disfrutar su don Sabes cuántos tiernos niños con el sol despertarán Sabes cuántas son las madres que su sueño velarán Dios que a todos ha otorgado, su placer y buen agrado Te conoce y te ama a ti, te conoce y te ama a ti Los heraldos celestiales cantan con sonora voz Gloria al Rey y Prisien nacido que del cielo descendió Paz, misericordia plena, franca reconciliación Entre el Padre agraviado y el mortal que le ofendió Salve Príncipe glorioso de la paz y del perdón Salve a ti que de justicia eres el divino sol Luz y vida resplandece a tu gran aparición Y en tus blancas alas traes la salud del pecador Nace manso despojado de su gloria y esplendor Porque no juramos todos en fatal condenación Nace sí para que el hombre tenga plena redención Nace para que renazca a la vida el pecador Hay aquí quien nos ayude, quien comprenda nuestro ser Cuando el alma está cansida de dolor Hay quien sienta simpatía, nuestra condición al ver Y los de lo que deseamos con amor Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito Uno hay, cuando viene aflicción a nuestro corazón Un amigo hay, en Cristo uno hay Hay aquí quien nos ayude, nuestros malos a llevar Por pesada que esa carga pueda ser Hay quien quiera con ternura al caído levantar De sus brazos amorosos recoger Uno hay, uno hay, en Cristo el bendito Uno hay, cuando viene aflicción A nuestro corazón un amigo hay, en Cristo uno hay Hay aquí quien nos ayude, quien nos dé tranquilidad Cuando estamos bajo el peso del dolor Quien al pecador, quien nos ayude, quien nos ayude, quien nos ayude, en Cristo el bendito Uno hay, en Cristo uno hay, cuando viene aflicción Un amigo hay, en Cristo uno hay Hay aquí quien nos ayude, quien nos ayude, en Cristo el bendito Uno hay, cuando viene aflicción Un amigo hay, en Cristo uno hay Cuando viene aflicción a nuestro corazón Un amigo hay, en Cristo uno hay Un amigo hay, en Cristo uno hay Y en Cristo uno hay, en Cristo uno hay, en Cristo uno hay Si ando en senda oscura de aflicción Puede darme consolación Le importa si su corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras Le importan al Señor Le importará que en oscuridad Camine con gran temor A la noche ser en la lobreguez Me acompañará el Salvador Le importa si su corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras Le importan al Señor Le importará si mi voluntad Faltar en la prueba atroz Si he cedido al Señor A la tentación Y el llanto ahoga mi voz Le importa si su corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras Le importan al Señor Le importará cuando diga Dios Al amigo más caro y fiel Y mi corazón lleno de aflicción Hállate a apurar la ley Le importará si su corazón Comparte ya mi dolor Si mis días tristes, mis noches negras Le importan al Señor Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya Ya la muerte ha vencido Aleluya Con poder y con virtud Aleluya Cauticó la esclavitud Aleluya Hasta el polvo se humilló Aleluya Vencedor se levantó Aleluya Hoy cantamos en verdad Aleluya Su gloriosa majestad Aleluya A la muerte se entregó Aleluya Aleluya El que así nos redimió Aleluya Aleluya Hoy en gloria celestial Aleluya Aleluya Reina de vida triunfa Aleluya Aleluya Cristo nuestro salvador Aleluya Aleluya De la muerte vencedor Aleluya Aleluya Todos tenemos que cantar Aleluya 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 Jesucrán por mi subida Dios Cuanto amo Cuánto amo al Maestro, del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador, castigo cruel por mi sufrio, cuánto amo al Maestro. Encuenta cruz por mi murió, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador, victoria me concederá. Cuánto amo al Maestro, al cielo al fin me llevará. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. A Cristo el Señor, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él, cuánto amo al Maestro. Prometo serle siempre fiel, cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor, la paz encontrarás. Oh, luz que en mi sendero vas, mi antorcha débil rindo a ti. Su luz apague el corazón, seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh, tú, el gozo que por mí, sufriste aquí mortal dolor. Tras la tormenta el arco vi, y la mañana yo lo sé, sin lágrimas será. Oh, luz que por mí, sufriste aquí mortal. Oh, luz que vino sin cesar, mi orgullo, gloria y vanidad. Al polvo dejó por hallar, la vida que en su sangre dio, Jesús mi Salvador. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama a mí. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. ¡Gracias! 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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz y te dé paz, y te dé paz, su gracia y su misericordia. Y alce a ti, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!